Luce con adornos e iluminación la cabecera municipal por mes patrio. Jalpa de Méndez, a 2 de septiembre del 2016. El alcalde de Jalpa de Méndez, Francisco Javier Cabrera Sandoval, encendió la iluminación de la cabecera municipal e inauguró los adornos colocados con motivos de los festejos patrios, denominado Festival de Iluminación, Fiestas Patrias, Juntos Celebremos, 2016 que cuenta con un ángel de la independencia, Palacio Municipal, Parque Central Coronel Gregorio Méndez Magaña, Estatua Ecuestre Coronel Gregorio Méndez Magaña, 2 boulevard de entradas a la ciudad, Estatua de Morelos, y Calles Centrales, mismos que se pueden apreciar en varios puntos de esta municipalidad. A la vez se que presentó a la señorita Independencia 2016, Ingrid y a Jaira Pérez Carabeo. Durante el desarrollo de este evento, las autoridades disfrutaron de un festival artístico y cultural en el marco de las fiestas patrias, presenciando los bailables populares por grupos de alumnos de diferentes escuelas. Destacando el ballet folclórico de la Escuela Telesecundaria Francisco Oumadero del Poblado Soyataco, que presentó una fina estampa del Estado de Puebla y espectáculos de juegos pirotécnicos entre otros.